es muy bien la verdad la verdad que muy bien con ganas de tenía ganas ya de empezar con la liga de empezar con todo y yo creo que bueno al final está está bastante bien sí que es verdad que bueno llevamos muy pocos muy pocos partidos y bueno no te sabría decir pero sí que igual en la copa de la reina bueno que eso se cambió que querían poner mascarillas en el banquillo que al final yo creo que no tenía mucha mucha lógica no pero bueno no al final no se hizo y ya para mí es un es un referente porque al final y gracias a él estoy donde estoy no porque gracias a él empecé a jugar a balón mano porque lo tenía en casa veía que él se lo pasaba bien y yo quería yo quería también pasármelo bien como él y la verdad que también es un apoyo muy grande porque bueno que mejor que él me entiende no cuando no me sale un buen partido o no estoy haciendo las cosas bien muchas veces él está allí en el partido y a la media parte igual con un gesto con una mirada sé que tengo que ir arriba o que tengo que hacer otras cosas entonces es un gran apoyo sí que es verdad que bueno eh poco a poco el balón mano femenino va va para arriba y creo que este es el camino lo que bueno se está empezando haciendo no que se vea más en la televisión ahora cada viernes dan un partido de de balón mano femenino de la liga y creo que es empezar por ahí no para que la gente vea vea balón mano vea el espectáculo que es y que se vaya enganchando a este deporte bueno es que yo creo que estamos en un país que que predomina el fútbol y la gente va más tira más por el fútbol y no que por otros deportes no y al final el balón mano está muy poco visto aquí en españa y si es así yo lo único que hago es intentar luchar no para que también el balón mano femenino esté esté allí y podamos tener lo mismo que los otros deportes sí que es verdad que estábamos acostumbradas a tener una liga regular no de todos contra todos pero que también es un buen formato porque al final no te puedes relajar en ningún partido porque necesitas todos los puntos para poder pasar a la siguiente fase entonces hace que que en sí y todos los equipos estén a un nivel bueno hay que bueno se nos ha quedado un buen equipo porque se nos fueron unas unas cuantas la temporada pasada pero muy contenta yo creo que que es verdad que somos un equipo joven pero tenemos mucha experiencia en en división de honor yo me gustaría jugar fuera de españa pero creo que aquí en granollés estoy muy bien es es mi casa llevo prácticamente toda la vida jugando en en granollés y soy una jugadora muy joven y que tengo que aprender y creo que el mejor sitio para poder poder aprender es en granollés